¿Te ha pasado que te has comprado un traje de pesca submarina nuevo y ahora no combina tu chaleco con el traje? Pues no te preocupes, porque en este vídeo te voy a mostrar cómo mimetizar un chaleco de pesca submarina de neopreno con sprays para que te hagas el camuflaje a tu gusto. ¿Qué tal pescadores? Soy Wolframio de ThePescar.com Y como ya has visto, en este canal estoy intentando ayudar a pescadores a que cumplan su objetivo de pesca. O en este caso, con vídeos como este, de Bricosub. Vídeos de manualidades para la pesca submarina para que os adaptéis el equipo a vuestro gusto. Pero los que llevéis un tiempo siguiéndome, pues ya habéis visto que en el canal estamos para ayudar a pescar. Así que abajo, en el comentario fijado y en la caja de descripción, te he dejado la guía online gratuita Crea tus trucos de pesca, donde te cuento los puntos que yo observo a la hora de ir a pescar. Los que anoto, los que apunto, los que creo más importantes, que determinan el comportamiento de los peces. Si sabemos el comportamiento de estos animales, podremos ir a su encuentro con mucha más facilidad. No te pierdas esta guía porque hay muchos pescadores que ya están aprovechando, están haciendo sus trucos de pesca en cada zona y están sacando verdadero partido a sus jornadas de pesca. En este vídeo os voy a comentar básicamente cómo pinto yo las partes de un traje. Esto lo puedes aplicar a chalecos, a trajes, a guantes, a escarpines, a lo que os dé las ganas. Yo utilizo unos sprays en aerosol de la marca, en este caso Montana, que es lo que mayormente se utiliza para graffiti. Yo creo que a día de hoy ya lo podréis encontrar en cualquier tienda de pintura. Y en el caso de este vídeo los voy a utilizar para crear un camuflaje para este chaleco de la marca Picasso. Este es uno de 4 kilos, en los que un alumno de mi academia ha cambiado de traje y ahora él tenía el negro y para no tener que comprar otro simplemente vamos a pintarlo y adaptarlo un poco al nuevo traje que se ha pillado. Vamos a la mesa de pintura que os voy a mostrar los pasos que yo realizo para que no se nos caiga este camuflaje que vamos a crear a nuestro chaleco. Bien, pues vamos a comenzar pintando lo que es la parte de atrás, que es la parte que nos interesa, sobre todo la parte que se nos queda a la vista, vamos a decir, del pescado. Y vamos a empezar con un blanco, en este caso es un Montana Hardcore, un spray de graffiti y lo que vamos a darle es una primera capa en blanco para que vaya cogiendo ese color para poder luego aplicarle otros colores más llamativos, como en este caso lo vamos a pintar en verde para que haga juego con el traje Picasso Gras o con juegos de tonalidades verdes. Vamos a darle una primera capa y le vamos a dar por todo el neopreno y como veis no absorbe del todo, siempre se queda un poco la parte verde. Y ahora para darle por delante simplemente le vamos a dar por esta zona, no nos vamos a preocupar mucho por la parte interna. Así que ocultamos un poquito si queréis preservar estos dos clips y le vamos dando por las asas. Esta parte no me preocupa mucho porque como estamos boca abajo pues no es tan importante, pero si sois muy tiki-miki, al igual que yo lo soy, pues al final le acabo dando por aquí y vamos a transformar todo el chaleco en un chaleco verde. Vamos apartando etiquetas y demás. No os preocupéis que luego todo esto va a quedar genial, ya veréis. Le vamos a dar a estas piezas, todo. Pues tras esta primera capa de pintura blanca, ahora lo que vamos a hacer es elegir los colores que nos dé la gana. En este caso yo lo quiero pintar de verdes y he cogido pues unos cuantos. Voy a utilizar estos dos ahora mismo y luego le iremos dando los detallitos. Entonces ya es simplemente un poco de creatividad e ir pintando al gusto el chaleco. ¡Marco! ¡Ares! 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 ¡Gracias! Pues otra vez, en el cuarto de baño. ¿Os acordáis de aquel vídeo? Pues si no os acordáis, aquí os lo dejo. ¿Para qué? ¿Para qué estoy otra vez en el cuarto de baño? Para darle un agua. Como sabéis, pues muchas veces la pintura deja el material, pues lo deja un poco acartonado. Esto no está igual de flexible que en el principio estaba, pero no os preocupéis porque esto realmente sirve solo para coger los plomos y es para agarrarlo por fuera. Pero bueno, si no queréis tener esa sensación de que el material está acartonado, lo que voy a hacer ahora es introducirlo en este barreño de agua, lo vamos a empapar y vamos a dejar secando. Y una vez seco, vamos a ver el resultado. Haciendo esto, lo que hacemos es que la pintura de esta capa que tiene por encima, que es muy protectora, pues se vaya quitando. Esto lo utilizo tanto para los neoprenos que pinto, para los trajes y demás, como para los fusiles. Entonces, lo que hago es quitar esa capa, vamos a decir, como protectora que genera la pintura y como veis, es una pintura que no se va. Va a mantener el camuflaje que la hagáis. Esto es un camuflaje muy sencillo, una locura, para tampoco hacer una virguería, pero ustedes, si sois creativos, podéis hacer lo que os dé la gana. Pues como habéis visto, en un rato de pintura que hemos echado una tarde, no hemos echado más, pues nos queda el chaleco de color verde. En este caso lo hemos camuflado con tonos marrones, también un poquito de amarillo, como podéis observar. Y la diferencia es brutal. Antes era así y ahora es así. Por lo menos ahora no va a desentonar tanto con el nuevo traje que se ha pillado. Y si queréis saber un poco más cómo lastrarse correctamente con un chaleco y con un buen cinturón de plomo, te dejo un enlace en la etiqueta que aparecerá por aquí para que realmente sepas ir bien trimado al mar. Si este vídeo te ha servido para tener una idea de cómo poder camuflar ciertas partes de tu equipo a tu gusto, que le des un buen like, que comentes abajo tu camuflaje favorito, qué colores le pondrías tú al chaleco. Y que lo compartas con tu compañero de pesca submarina que todavía va con un chaleco negro, con el traje marrón, con un guante blanco, con el otro, he hecho un cuadro. Porque yo tengo compañeros que todavía van así. Y quién sabe, a lo mejor ese camuflaje es el más loco. Pero todavía no te vayas porque lo que viene ahora te interesa. Y si has llegado hasta el final de este vídeo te voy a recompensar. Porque utilizando el código TRIMADO os tendrás un porcentaje de descuento en nuestra tienda online de pescar.top para la compra de chalecos de pesca submarina. Estas van a ser nuevas incorporaciones que metamos a los vídeos. Voy a ir metiendo código de descuento en todos los vídeos a ver si os capaces de encontrarla para aprovecharos de las ventajas que quiero ofreceros desde la tienda online de pescar.top. Así que sin más dilación, nos vemos en el mar, pescadores.